Creo que la consigna es Rosario somos todos. Nosotros necesitamos, sí o sí, yo hace mucho tiempo que ya vengo solicitándolo, la intervención del ejército, si hay que cambiar normativas, si tenemos que cambiar leyes, el ejército ya es una fuerza de la democracia y tiene que estar acompañando en la lucha contra el narcotráfico en este tremendo momento que está sufriendo Rosario. ¿Y por qué digo Rosario somos todos? Porque claramente lo que está haciendo el narcotráfico es una prueba. Si gana la batalla en Rosario, después va a ir por otras ciudades. Felicitar también al gobierno nacional, que lo veo a Patricia Burrich, a Petri ahí, trabajando y decirle que las modificaciones que sean necesarias en materia legislativa, que haya que cambiar de orden interno para permitir que el ejército o las fuerzas federales puedan actuar, cuenten con Córdoba o con este gobernador para apoyarlo. Toman una ciudad, después toman una región y después te van por el país y cuando te das cuenta te tomaron parte del país y te cuesta casi, como digo yo, una guerra civil. No pueden ganar la batalla de Rosario. Eso tiene que quedar claro. Entonces, y yo dejaría de lado mezquindades o posturas políticas. Esto tenemos que estar todos juntos, todos juntos contra el narco. No pueden ganar. Tenemos que ganar la batalla de Rosario. Para que vea el narco, que no puede sembrar terror en una ciudad, no puede operar claramente más y que los argentinos estamos decididos a combatir el narcotráfico. ¿Y en relación al impuesto a las ganancias que algunos gobernadores estaban hablando? No, nosotros, yo fui muy claro con el tema de impuesto a las ganancias. Para nosotros no es una prioridad y menos que el impuesto ataque hoy o vaya hacia los sectores de los trabajadores. El impuesto a las ganancias es un impuesto que tienen todos los países, pero que tiene que ser progresivo, que tiene que tener una escala de progresividad y me parece que hoy tiene que empezar en los altos ingresos. Vamos en los focos de la factura de servicios. ¿Qué bien se ha hecho? Es permitir en esta boleta, que es justo el cambio, donde muchos no sabían o no creían que iba a ser de tal alto el impacto, poner tanto el Banco de Córdoba como las empresas de energía o las cooperativas a financiar el aumento tarifario. En el caso de la gente es toda la boleta. La pueden financiar en tres cuotas, una cuota fija, una tasa moderada, que casi no existe en el mercado. Entonces eso te permite que esta boleta vos la puedas dividir en tres. Pero ya sabés vos que la próxima factura de luz de este mes tenés que cuidarte mucho en la luz, tenés que ahorrar la luz. Y en el caso de las pymes les permite esto trasladarlo, por supuesto, a su situación de costo.